Tú te ves muy bien, anda, escapa, entrega la maldad sin importarte quién Quien te vela, quien te cela, al fin estamos solos Eso es lo que importa, la vida es corta, hay que hacerle todo Si a ti no te importa nada, pues lo hacemos a tu voz Lo hacemos como tú lo quieres hacer, quiero decir que me encanta tu piel Yo, what's going on, it's Ricos, Most Wanted Music, we're in Bacay We got Atipeca, they're doing their thing, we in the cup, baby, Donchito Shoutouts to all my homies, Peter Gunz, Beanbull, you know what it is, baby Most Wanted Music, baby una letra' Adiós Gracias por haber un buen cojones Ya me llamé La tercera, suelta a la que me fuí ¡Gracias! ¡Gracias! You already know what the fuck it is, y'all tu sabe, como es, Uswani Music, DJ Donchito, go tight. ¡Gracias! 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 No puedo venir a salir No puedo venir Pues que te estoy cantando, es que estoy ocupado No puedo ir a salir Y la tarde de espera Parece que hace tiempo lo hacía Tengo lo que necesitas, no lo pienso Tío, pero cumplir Y la tarde de espera Parece que hace tiempo lo hacía Tengo lo que necesitas, no lo pienso Tengo lo que necesitas, no lo pienso Oye, Maradona, super orgulloso estar aquí Muñete con ustedes, que no grite chota Eso es fácil Ven que no tenga la mano arriba, la penta El sobaco, viejo Oye, yo soy un bellaco y no te meto la feca Porque ese bellaco que me grite puñeta Yo soy un bellaco y no te meto la feca Porque ese bellaco que me grite puñeta Y yo quiero la combi completa ¿Qué? Yo soy un bellaco y no te meto Y yo quiero la combi completa ¿Qué? Yo soy un bellaco y no te meto Oye, Maradona, ahí Maradona, así yo Entre y no te meto Ay, Maradona, ahí ! Yo, mamá, ahí Chplus Vegetta, según Maradona, aquí ¡Párala ahí! ¡Ahí, muy bien! ¡Han callado el PRIVIL! ¡Han callado la soltera! ¡Ey! ¿Cómo dice? 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 Dice... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando te apretabas, yo la veo por los dientes ¿Cómo dice? ¡Han callado la soltera! ¿Cómo dice? Me lo hace como yo, dímelo, el auténtico soy yo, si sé, en mi cama tú y yo, así como tú y yo, solo tú y yo, me lo hace como yo, dímelo, al que no pate la vuelta a la venta, dice, Tú sabes, tú sabes, mí me cuida más, lo hace como yo, y yo no sé, pero yo nadie ha hecho nada, dice, dale claro, me dije que lo nuestro nero, nada es que yo, oye, dímelo, un tramo al viste, sabiendo que éramos amigos con privilegio, dice, dale claro, nunca vine con los cuantos raros, pero tú y yo, me lo hace como yo, si te volviste, No te prine el pie, pero te quiero nada, de serio, tú paí, yo pa' ti, dale sin ver bo, vamos a pelear en el balcón, mami vamos a hacerlo bien cabrón, vamos a hacerlo en el show, pero quítate el pantalón, pa' que sientas en casa, y la revo, está por encima de mi cuerpo, de mi cosa, y rapapa, papapa, como en telegatón, incluyendo sed o un poco de sistema, y 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 Yo te digo allá. Eso es para que cambie atrás. Eso es para acá. Yo sé que me necesita tú. Y sé que yo te acuerdo también. Yo sé que te quiero. ¡Vamos bien! Yo sé que te quiero. Yo sé que te quiero. Yo sé que tú. Dice que me siento. Yo sé que te quiero. ¡Vamos bien! Yo sé que te quiero. El de esos centromillones récord niños más hay pedo la mano bien pavón. Yo quiero cantar una canción que te equipara también que dice Ella me llama tarde, me dice que es la tapa que no soy En la disco es terrible, siempre pide los choques sean dobles, dobles Ella no quiere novio, pero se me lo dice que soy Oye, no se la quieren llevado, pero en la disco me mata y que gane Porque ella quiere conmigo nada, cuando ella te besé mami que está Cuando ella se besé mami que está, cuando ella se besa para mí que se puede Y yo te pongo más albocado Ella no quiere contigo, ella quiere conmigo nada, cuando ella se besa para ti que se puede Y yo te pongo más albocado Oye, pará ahí Dale mami, dale con el coto Dale mami, dale con el coto Dale mas y dale muertos todos Dale mas y dale muertos todos Que los pide en el culo Que que los pide en el culo Que los pide en el culo ¡Dale rojo de mi drama! ¡Que nosotros dijimos, nos traimos! Compartimos con la Sociedad Secreta ¡Dímelo Mike!